Navegar hasta aquí ha sido una gran idea, señor. En este momento los nórdicos no esperan un ataque en su territorio. Esa es la idea. Nuestros exploradores han visto pocas tropas nórdicas, pero el terreno es difícil, hay muchos acantilados, podrían estar escondidos. En este lugar han construido sus templos, por tanto aquí debería haber algunos soldados. El templo de Odín es nuestro objetivo, vamos a enviar un mensaje a los nórdicos. No hay forma de salir de esta meseta, pero Cronos nos ha dado la capacidad de situar los edificios en estos obstáculos tan neños. Podemos construir los edificios aquí, y luego usaré mi campo visual para situarlos más allá de los acantilados. Odín esacha más hostenidos. Podemos vivir. Podemos conseguir la policía, comussantes. Hemos. Podemos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego en el bosque! ¡Cuidado! ¡Los nórdicos están atacando! ¡Fuego en el bosque! 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 Burek. Eschlost. Osto. Mak. Diad. Burek. Eschlost. Burek. Mak. Burek. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yuzi 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 Oreg Es lost Oreg He las maka Oreg ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡AeroSmoque! ¡AeroPero Pero pues‡ ¡Pero! ¡AeroSmoque! Aero, ¡In Cardundo! Yuzi. Mostro. Buray. Buray for a frost. Mostro. Mach. Yuzi. Buray. Yuzi. 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 Buray. Yuzi. Buray. Yuzi. Skopos. Yuzi. Buray. Yuzi. Teel is mo kay. Yuzi. Eschlost, yuji. Hurek, yuji. Hurek eschlost. Most intem, most intem, most intem. Eljost, elasmaké. Yuji. Yuji. Shkobosov. Mak. Mak, yuji. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 la tormenta ha cesado podemos acercarnos a la torre y 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 no parece que podamos dañar la torre con nuestras armas sólo el poder de cronos puede dañarla nos ha dado un poder de deconstrucción capaz de acabar con la torre de odin y y y y y y y y y